Sufre recaída. Confirman que la cantante de música urbana, La Rosmaría, se encuentra guardando reposo en su casa después de ser internada en un centro médico por una recaída emocional. Su empresa disquera dio a conocer esta información en un comunicado en la que la cuenta de Instagram del artista dominicana, obviamente ahí lo dieron, y explicaron que los médicos habían controlado su estado de ansiedad y que le mandaron un tratamiento para la anemia. Aseguraron que ella está estable y cumpliendo así con las recomendaciones de sus médicos para una pronta recuperación. Paris Hilton sorprendió a muchos al confesar que fue víctima de abuso sexual cuando apenas tenía 16 años. La Socialite contó que miembros del personal de la Escuela Provo Canyon de Utah les realizaban exámenes cervicales en la madrugada a ella y a otras jóvenes y que no eran doctores quienes lo hacían. En un artículo en el New York Times, Hilton reveló además que ese momento aterrador como que lo había bloqueado durante muchos años de su mente, pero ahora, a sus 41 años, se dio cuenta y entendió que eso fue abuso sexual. Por su parte, la institución no ha hecho comentarios al respecto. Y qué bueno que siguen con nosotros y hoy le vamos a responder esa pregunta que mucha gente se estaba haciendo. ¡Ay, Dios mío! Mire, Anuel y su esposa, Yaelin, la más viral, le callaron la boca a todos los que estaban diciendo que se habían separado. Y mírenlo aquí, bien juntitos, bailando y como dicen ellos, perreando, como cuando eran novios. Parecía que estaban en el set de grabación de un video musical, ya que por el fondo ahí se ven a un bailarín, unos cuantos diría yo. Bueno, pues Yaelin mostró su nuevo look con ese cabello verde que ya había mostrado en una transmisión en vivo. Y pues a juzgar por esas imágenes, o sea, las otras de ellos juntos, parece que siguen enamorados como el primer día. Y no solamente eso, Jessica, lo hizo muy bien porque mostró primero cómo tiene el pelo ahora para que vean que esto no es una cosa del pasado, ¿no, baby? Esto es verde. Vamos a darle luz verde a este matrimonio. Está bueno esto, señores. Oigan, ¿y quién dice que los divorcios no pueden terminar de una forma amigable? Pues eso es lo que han demostrado por lo menos Mauricio Ockman y Aislinder Vez que se les vio bastante felices compartiendo con su pequeña Kailani en Disneyland, California. Además de esta foto donde están ahí muy sonrientes, pues estuvieron compartiendo otras historias de esta familia moderna, que por cierto estuvieron acompañados de otra pareja con una bebé. Mire, la que más gozó es la más importante. Sin duda, Kailani, quien no paró de bailar y reírse y disfrutar, pero al parecer ninguna de las actuales parejas ni de Aislín ni de Mao estuvieron ahí. Bueno, esto decimos nosotros al juzgar por las imágenes que ellos publicaron. Claro, como que estaban ellos dos, papá y mamá, con su hija. Y qué bueno que lo hagan así, claro. Y que al fin y al cabo se divorcia una pareja, pero uno nunca se divorcia de sus hijos. Entonces, qué bueno que lo tengan claro. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.